Por el paquete de medidas que el gobernador Gutiérrez ya ha emitido en los primeros días de esta semana, que son líneas crediticias blandas a través del Banco Provincia de Neuquén y son líneas que tienen periodo de gracia y tasa de interés preferencial. Aquellas empresas que tengan cuenta corriente en el Banco Provincia y tengan las cuentas sueldo podrán acceder a préstamos para hacer frente a la nómina con un periodo de gracia de 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Si una empresa se presenta y pide un préstamo para hacer frente a la nómina, durante 90 días no va a pagar nada y a partir del día 91 va a poder devolver ese préstamo en un periodo de un año accediendo a una tasa de interés preferencial y subsidiada porque si tiene, como dije, la cuenta en el Banco Provincia y la cuenta sueldo en el Banco Provincia va a tener una tasa de interés subsidiada que le va a quedar en un neto de un 15%. Si tiene nada más que cuenta y no tiene la nómina, la tasa de interés va a ser el 24%. Pero con esta particularidad, como tiene un periodo de gracia de 90 días, si dentro de los 90 días el empleador devuelve el crédito, reembolsa nada más que el capital, no tiene intereses ni ningún tipo de gasto. O sea, hay toda una batería de acciones que están orientadas y como condición en todos los casos es obviamente no producir respidos y mantener los puestos y las fuentes de trabajo. Si lo están pagando, le están debiendo la diferencia, porque si yo trabajé, obviamente me deben el salario íntegro con condiciones normales y habituales. Si no trabajé, puedo utilizar las herramientas que recién comenté, pero para eso me tengo que sentar con la organización sindical y hacer la petición, en este caso al Ministerio de Trabajo de la Nación, con quien tenemos la relación permanente, a través de la delegación regional con la participación del gobierno provincial. Pero estas herramientas están para que la utilicen los empleadores. E insisto, estas herramientas son una condición de sostener los puestos de trabajo. Son herramientas de acompañamiento directo y financiar el sostenimiento del empleo y los puestos de trabajo. Hay que esperar el vencimiento del calendario de pago para ver que se ha pagado o que no se ha pagado y en todo caso, si hay una liquidación incorrecta, se debe la diferencia.